La mujer más bella del planeta en el año 2015, o por lo menos la que así ha sido escogida en el concurso Miss Mundo del año 2015, es española. Concretamente una estudiante de farmacia de Barcelona. Tiene 22 años, se llama Mireia La Laguna y es la primera española que consigue ganar este premio, el más antiguo y prestigioso concurso de belleza. Antes, en 1974, habíamos conseguido Miss Universo gracias a Amparo Muñoz. En este lujoso complejo de la ciudad tropical china de Xanjá, donde ha sido galardonada, es donde va a dar su discurso inaugural y a iniciar su año de reinado como Miss Mundo. Desde Xanjá les habló Antonio Broto para la Agencia EFE.